Música Estamos terminando el año de que? De la misericordia De la misericordia, cuando termina? El domingo, este domingo Se termina El tiempo ordinario Y se termina con esta Semana 33 Se termina ese tiempo litúrgico Y Se termina Y todos los que aprovechamos En pasar por las puertas Santas, aprovechamos Esta indulgencia, las indulgencias Que es algo maravilloso Y hermoso Esto se llaman los Tesoros de la iglesia católica Grandes tesoros que están Escondidos y la gente no los conoce El ganarse usted Una indulgencia plenaria Es usted quedar como un niño Recién nacido Después de bautizarlo Haga de cuenta ¿Por qué? Se fue borrada toda su culpa Y su pena Se borró todo Fue indultado usted de todo Entonces una gracia gigante Que el Santo Papa Este año Nos ha regalado Los que la aprovechamos Que maravilla A mí me tocó La puerta santa De Envigado Pasé varias veces Por ahí Uno ni sabía Uno no sabía Qué hacer Cierto Uno pasaba como Donde hago la oración Si acá o atrás Uno ni sabía Cierto Pero es una maravilla ¿Por qué? Porque es esta puerta Que significa Cristo Y usted se adentra En Cristo En su misericordia Las entrañas De misericordia De Cristo Y así debemos de ser Cada uno de nosotros Misericordiosos Con el prójimo Entonces Para No sé si Es que no sé Tengo tantas cosas Para decirles Que ni sé qué hacer Pero bueno Vamos a comenzar Con el Evangelio Yo creo que por aquí Lo tengo Pongámonos de pie Vamos a escuchar La Palabra de Dios Le recomiendo Estos tres libritas Miren La Palabra de Dios Catecismo De la Iglesia Católica De las virtudes Y de los vicios Concepción Cabrera Diarmida Un librazo Habla sobre todas Las virtudes Es muy bueno Entonces el Evangelio Lucas capítulo 21 Versículos del 5 Al 19 Dice así Jesús predice La destrucción De Jerusalén Como algunos Estaban hablando Del templo Con sus hermosas Piedras Y los adornos Que le habían sido Regalados Jesús les dijo Mírenlo bien Porque llegan días En que Todo esto Será arrasado Y no quedará Piedra Sobre piedra Le preguntaron Maestro ¿Cuándo sucederá Esto? ¿Y qué señales Habrá antes De que ocurran Estas cosas? Jesús contestó Estén Sobre aviso Y no se dejen Engañar Porque muchos Usurparán Mi nombre Y dirán Yo soy El Mesías El tiempo Está cerca No lo sigan No se asusten Si oyen Hablar de guerras Y disturbios Porque estas cosas Tienen que ocurrir Primero Pero el fin No llegará Tan de inmediato Entonces Jesús les dijo Se levantará Una nación Contra otra Y un reino Contra otro Habrán grandes Terremotos Pestes Y hambre En diversos lugares Se verán También cosas Espantosas Y señales Terribles En el cielo Pero antes De que eso Ocurra Les tomarán A ustedes Presos Los perseguirán Los entregarán A los tribunales A los tribunales Judíos Y los meterán En sus cárceles Los harán Compadecer Ante sus reyes Y gobernadores Por causa De mi nombre Y esa será Para ustedes La oportunidad De dar testimonio De mí Tengan bien presente Que no deberán Preocuparse Entonces Por su defensa Pues yo mismo Les daré Palabras Y sabiduría Y ninguno De sus opositores Podrá resistir Ni contradecirles Ustedes serán Entregados Por sus padres Hermanos Parientes Y amigos Algunos de ustedes Serán Ajusticiados Serán Odiados Por todos A causa De mi nombre Con todo Ni un cabello De su cabeza Se perderán Manténganse Se firmes Y se salvarán Palabra Del Señor Las palabras De este Santo Evangelio Sean borrados Todos nuestros pecados Amén Bueno miren Como se va acabando El año litúrgico Como se va acabando El año litúrgico Escuchamos Muchas lecturas Sobre el Evangelio Y Las primeras La primera lectura El Salmo Se escuchan mucho Lecturas apocalípticas Como así que apocalípticas O sea Como de este Fin de los tiempos Fin del mundo De todo esto ¿Por qué? Porque se está acabando El año litúrgico Y luego De este año litúrgico Se viene una gran fiesta ¿Cómo se llama esta fiesta? ¿Cómo se llama? La fiesta de Cristo Rey Que se ordenan Muchos sacerdotes Se ordenan Muchísimos sacerdotes Esa fiesta Que es algo hermoso Y a todo A nivel de Todo el mundo Se ordenan Muchos sacerdotes Porque es una fiesta Muy especial Y muy bonita Entonces Por esto se viene Tan fuerte Todas estas lecturas Apocalípticas Pero Hay muchos que les da miedo Decir Hombre Es que sí Es que esto es verdad Esto se está acabando Es que esto está Que se va a acabar Esto está Que se va a acabar Esto se va a acabar Ahora sí nos jodimos Ahora sí Y mira esta crisis Tan brava No sabemos Ni el día Ni la hora Solo lo sabe Dios Nosotros ¿Cuál es la parte De nosotros? Estar preparados Tanto niños Como adultos Porque los niños También se mueren Todos Todos tenemos Que estar preparados Y que estar ¿Qué significa Estar preparados? Estar en gracia De Dios Que se venga Lo que se venga Por allá En Canadá Los peregrinos De San Miguel Hicieron unas ciudadelas Gigantes Unos subterráneos Para esconderse Para estos Últimos tiempos Para el fin De los tiempos Donde van a haber Guerras Persecuciones Muertes Masacres Todo esto Fuerte Pero la Virgen María En el Padre Gobi Nos dice No No tengan miedo Es que hay algo Que es el refugio seguro Y es el triunfo De mi corazón Inmaculado Y el refugio De mi corazón Y que es el refugio De mi corazón Inmaculado Es Consagrarnos A la Virgen María ¿Por qué Consagrarnos A la Virgen María? Porque la Virgen María Nos da una luz Tan grande De Dios Que esta luz Nos lleva Y nos devuelve Totalmente A Cristo Para llegar al Padre Los hermanitos Separados Nos dicen No pues es que Para que yo necesito A María Yo no la necesito A ella Es que la palabra De Dios dice Que el único intermediario Entre el Padre Es el Hijo Jesucristo Es verdad Pero para llegar A Jesucristo Que también es Dios Por si ellos no sabían Necesitamos a María Dios Padre Fue traspasado Con el dolor De su Hijo Al perro Morir en la Cruz El Hijo Quedó traspasado Miren la llaga Del costado Fue traspasado Y María Fue traspasada Su alma Fue traspasada También Y por esto Desde todos Desde la Santísima Trinidad En María Llegan todas las gracias Y a María Se devuelve Para llegar a Cristo Y para llegar al Padre Por eso No nos dé miedo Y la Virgen María Nos dice Es que yo soy El refugio Del corazón inmaculado Y como Dios Yo no me acuerdo Más o menos Por hace Siete años No me acuerdo Yo después de haber ido A retiro espiritual Yo cuando fui A retiro espiritual Lo único que me quedó Grabado fue esto Si usted reza El rosario Con fe Dios le devuelve Todo Dios le da Todo lo que usted Le pida Eso fue lo que me quedó A mi grabado Del retiro Y yo me acuerdo Entonces yo empecé A rezar por una novia Que yo tenía Cierto Y yo le dije Al Señor Señor Si estas palabras Son de verdad Yo las voy a poner En mi corazón Y voy a empezar A rezar todos los días Por ella Muchachos Ustedes que creen Dios es mentiroso Si o no No A los dos años Me la devolvió A los dos años Miren las mujeres Como empiezan Que como Para el chisme María El chisme es malo Pero los hombres No se quedan atrás Como que Lo que pasa Es que las mujeres Disimulan más Y hacen más bonito Cierto Bueno Como les parece Que me la devuelve A los dos años Me la devuelve A los dos años Y yo llegué Y entonces yo Empecé a traerla Al grupo de oración Y ella me decía Enrique Pero es que Para el grupo de oración Cada ocho días Que pereza Porque ella no había Ido a retiro espiritual Y yo apenas estaba Como tratando De hacer la entrada Acá Cierto Y ahorita me acordaba Cuando comenzamos El rosario Cuando veía Poquita gente Yo decía Hombre es que Cada ocho días Es muy fuerte Para algunos Venir al grupo De oración Pero saben por qué Porque no hemos Creado el hábito Porque no hemos Creado el hábito Y como uno No crea este hábito Entonces le parece Aburridor Y le parece maluco Y uno venirse Desde Envigado Hasta acá Que complique Tan bravo Que manue tacos Tan bravo Esos tacos Por todos lados Cierto Es complejo Pero saben algo Para recibir Es necesario Dar para recibir Ustedes dieron Este fin de semana Este viernes Ustedes dieron algo De ustedes Porque se desacomodaron De su casa Y se vinieron Para este grupo De oración Y el Señor No se deja Ganar en generosidad Y no se van a volver Como vinieron Van a salir diferentes ¿Por qué? Porque es una promesa De Cristo Y esto es la caridad Por eso uno Cuando da Recibe Cuando uno da Recibe Y recibe muchísimo Y recibe en creces Por eso la caridad Es la más importante De todas las virtudes Tumbe lo que quiera De su vida Pero no deje De insistir Persistir Resistir En la caridad La caridad Vale más Que cualquier cosa La caridad Bien hecha Bien centrada Como debe de ser La caridad Es necesario Que este corazón De este católico Sea caritativo Una caridad hermosa Una caridad ardiente Como la de la Virgen María Lo necesitamos Cada uno de nosotros Esta caridad No se puede Acabar de nuestro corazón ¿Quién como Dios? Muchachos Empecé a traerle El grupo de oración Y complicado Ella entonces Me fue sacando De a poquitos Y entonces me dijo Enrique Es que una cerveza Es mala ¿O qué? Pues hombre Para ustedes Que no fueron alcohólicos No es mala Pero para Enrique Que fue bebedor Profesional Con carnet Y con títulos Hombre Una cerveza Mala eso se sabe Mala y muchísimo Claro Un viernes de esos Me fui por allá Nos fuimos a tomarnos No que una cervecita Entonces pedimos una jarra Y terminamos con la jarra Y la mesa al hombro Y con ella Para abajo también Entonces ¿Qué? Delicado Entonces miren Ustedes reciben Una gracia especial Por venir cada ocho días Al grupo de oración No sabemos Que nos vamos a encontrar El Señor trae cosas Tan hermosas Y tan lindas Que a cada uno de nosotros Nos va dando Y nos va llenando Y nos va hinchendo El corazón Nos va llenando De ese amor tan grande Que tiene Él Reunirnos todos nosotros En un grupo de oración Es una locura Para el mundo Miren lo que decía El Evangelio Por mi causa Serás perseguido Dice el Señor Le hago esta pregunta Usted ha sido Perseguido por Cristo Hasta por la propia familia Primero no lo veían A usted ni en las curvas Y ahora usted Se hizo misionero De lazos de amor mariano Y dice No es que usted Ya no lo vemos Ni en las curvas Es lo que hace Que se metió en lazos Ya no lo vemos Por ningún lado Mentira Es cuando me habían visto En ninguna parte Ah Pero ahí si Empiezan a criticarle A uno A meterle el dedo A la llaga Y a señalarlo a usted Cierto Aunque como misioneros Debemos de ser coherentes Y estar en todo también ¿Cómo? Pidamos el don Que tenía San Martín de Porres ¿Cómo es? El don de la ubicuidad Estar en Varios lugares En todas partes Qué maravilla no Una en el banco Haciendo fila Otra Por allá En la playa Pan San Andrés Cierto Otra por allá No, tampoco Eso se hacía en su corazón Por esa caridad Tan ardiente Que tenía San Martín de Porres Pero miren Quiero centrar en esta noche Algo muy bonito De la caridad Hombre La caridad Debe ser muy bien Centrada Porque no es No es lógico Que le des La comida De tus hijos A las personas De la calle No es lógico ¿Por qué? Porque sería una falta De caridad gigante Con los de tu casa Entonces la caridad Debe ser bien centrada Muchos llegan Y sacan una moneda Para callar su conciencia Y se la dan un mendigo A una persona Que pide en la calle Todo esto Y listo Y ya Me la quité de encima Cierto Pero esta caridad Debe ser bien hecha Y lo más teso Y lo más fuerte De esto Es que la caridad Te debe de doler Si no te duele Falta más caridad Pero se debe comenzar Por cosas pequeñas Como por ejemplo Hombre Usted va en su carro Usted sabe Que pasa por el metro Salió del grupito De oración ¿Por qué no llevar A dos misioneros Que se van por ahí Caminando O a otra persona Que vino al grupo De oración Y se va caminando Hasta el metro Usted por qué no lo arrima Usted lo puede arrimar Usted puede decir ¿Quiénes van para el metro? Yo los arrimo Esto es una caridad ¿O no? Una obra de caridad gigante Una obra de caridad grande Y muchas niñas Vienen al grupo de oración Y muchas personas Yo conozco personas Que se venían caminando Se venían caminando Para el grupo de oración Y les tocaba Volverse caminando Y a muchos les toca Yo sé que Gracias a Dios A mí no me ha tocado Pero a muchos Yo sé que les ha tocado Y les da duro Y esto no es tan fácil Pero miren que Dios sabe premiar Estos esfuerzos Entre más duela Más grande la caridad Miren cuando El rico entraba Por la mitad Con la bolsada De monedas Y las puso En esa canasta Para que todos Lo vieran Cuando la viudita Pasó Llegó y echó Dos moneditas Que nadie se dio cuenta Pero Jesús la vio Y el dijo Esta viudita Ha dado más Que esta otra persona ¿Por qué? Porque dio Lo que le faltaba No lo que le sobraba Como hacemos nosotros Para hacer caridad Nosotros siempre Damos de lo que nos sobra Por ejemplo Uno dice Vamos a hacer Los mercados De diciembre Y usted llega Y dice Y usted pone a pensar En la cabeza Ahí mismo Veis Si tengo Tres blue jeans Viejos Para regalar Pero tres blue jeans Viejos Pero es porque Le están estorbando A usted Porque ya no los pone Porque ya Ya esos blue jeans No le ponen De esos ¿Cómo es que llaman Esos bombachitos Aquí cierto ¿Cómo es que llaman Esos baggies O ya no se usa Entonces claro Eso si lo quiere regalar Usted Cierto Pero miren Que bonita es la caridad Y los invito Que nos remitamos Al catecismo De la iglesia católica Numeral del 1822 Numeral 1822 Al numeral 1829 Dice así La caridad La caridad Es la virtud Teologal Por la cual Amamos A Dios Sobre todas las cosas Por el mismo Y a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Por amor de Dios Jesús hace De la caridad El mandamiento nuevo Amando a los suyos Hasta el fin Juan 13 1 Manifiesta El amor del Padre Que ha recibido Amándose unos a otros Los discípulos imitan El amor de Jesús Que reciben también En ellos Por eso Jesús dice Como el Padre me amó Yo también Os he amado A vosotros Permaneced En mi amor Juan 15 9 Y también Este es el mandamiento Mío Que os améis Los unos a los otros Como yo Os he amado ¿Quién como Dios? Estos eran los numerales 1822 1823 Miren ¿Por qué es tan importante Amar Y aprender a amar? Para hacer caridad Es necesario usted Amarse a sí mismo Para hacer caridad Hay que entender Muy bien La caridad La caridad Todo viene Desde Dios Y si amas Desde Dios Va a ser una caridad Fructiva Y verdadera Todos Absolutamente Todos Nosotros Tenemos en nuestro interior Un deseo ardiente De caridad Del bien Un instinto Hacia el bien Hacia lo bueno Cada uno de nosotros Y pongámonos a mirar Uno ve una película Y usted puede ser Hasta el más malo De todos Y sabe que Usted quiere Que gane ¿Quién? El bueno Si o no Que gane El bueno En su instinto En su interior Hay un deseo De caridad Algo bueno Lo mismo sucede En nosotros Si estamos Nosotros acá Y iba pasando Por acá Por la calle Estamos saliendo Del grupo de oración Pasa una viejita De cae ¿Quién de ustedes Se tira A encenderla A puntapiés A la viejita? ¿Eh? Nadie es cierto Ninguno de nosotros Entonces Hay un instinto De hacer caridad Y hacer el bien Miren que sí Inclusive Si tocan su puerta Hay un instinto Y un anhelo Y un deseo De hacer caridad Y de ayudarle A esa persona O cuando alguien Le pide Usted empieza A razonar De una manera Increíble Y usted llega Y dice Aquí tengo Los billetes Aquí tengo Las monedas ¿Qué hago? Por aquí Tengo una moneda De 500 O por aquí Tengo dos De 200 Usted que es Lo primero que hace Ya razonó Y sacó Por aquí Una de 200 Mire Tenga Hay un instinto De hacer el bien Pero Nuestro bien Es muy mediocre Y muy falto Para asemejarnos A Dios Por eso Cada uno De nosotros Tenemos que Trabajarle Todos los días A la caridad Tres virtudes Teologales La fe La esperanza Y la caridad ¿Cuál es la más Importante de todas? La caridad La fe Se va a acabar La esperanza Cuando lleguemos Ya no hay nada De esperanza Ya llegamos A lo anhelado Y la caridad Es la que va a continuar El resto de su vida Para siempre La caridad Porque usted va a llegar Donde Dios Y va a interceder Por los suyos Va a pedir por ellos Va a estar Totalmente unido A Cristo Y en el corazón De Dios No hay sino caridad Y es tan rico Dios Que entre más Le pedimos El más nos da Y más tiene Así es Dios Por eso Para Dejar A ver Voy a dejar Acá la predicación La mitad Todavía tenemos tiempo ¿Qué es lo que sucede? En lazos de amor Mariano Nosotros también tratamos De trabajarle En todos los sentidos Hay una caridad mayor ¿Saben cuál es la caridad Por excelencia De todas? Dar a Cristo Dar a Cristo Si usted da a Cristo Usted está siendo La caridad más grande Que existe En la tierra ¿Por qué? No sé si a ustedes Les ha pasado Pero El que dirigió Mi retiro espiritual Se llama Rodrigo Yo estoy infinitamente Agradecido con Rodrigo Y uno el que dirige El retiro de uno Uno lo ve Y uno dice Uno lo ve Y uno dice No este tipo Debe de orinar Agua bendita No, 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 no Uno lo ve Uno lo ve Y uno dice No, no, no Yo estoy infinitamente Agradecido Es que me sacaron Infinitamente agradecido Y lo mismo Lo ve en a uno Porque a mí me ha tocado Dirigir muchísimos retiros Inclusive los que hay acá Muchos de ustedes Yo les he dirigido El retiro espiritual Y saben qué Y lo ven a uno Y uno dice Pero es que Uno ve que esa persona Le ayuda a uno A salir del pecado Y de las vainas Que uno tenía Y los enredos Y uno dice Qué maravilla Es como uno tener Una deuda Pues hay de 100 millones De pesos Y que llegue Enrique Y le diga Venga hermano Que es que le voy a pagar Esa deuda Se ríe Cierto Le da una risa Cierto Pero así es Pero esa deuda Estaba más alta Y la pagó Cristo En la cruz A precio de sangre Entonces Por eso cada uno De nosotros Debemos de trabajar Duramente Fuertemente Esforzarnos Por la caridad Me estaba leyendo Con mi esposa La madre Laura El libro Grandecito ¿No lo conocen? Uno que es como De 2000 páginas Una cosa Pero grandísima Y por ahí Dice que ya Le sacaron otras hojas Por ahí se las pegaron Todavía quedó Un poquito más gordito Estaba leyendo anoche De un obispo Que le hizo La vida imposible Por allá Le regalaron El mismo obispo Le había regalado Unos catrecitos Y tuvo un problema Ni el bravo Y le tocó Y dice En ese tiempo De San Pedro De los milagros Le tocó Y dice A la pobre madre Laura Para Santa Fe Antioquia Y entonces La madre le tocó Traerse las monjitas De a poquitos Y entonces Cuando ella Una monja de esas Dijo que Hombre Nos habían regalado Los catrecitos ¿Cómo vamos a dejar Los catrecitos por allá? Y ella empacó Los catrecitos En mulas Y se los trajo Cuando Qué Cosa tan brava En la cosa Que se metió La pobre madre Laura Que se había robado Los 30 catrecitos Que le habían dado Por chismes Por caridad Mal enfocada Caridad de niños ¿Ustedes no han visto La caridad de los niños? A mí me pasaba mucho Cuando era pequeñito Con mis primitos Mis primitos Los papás Les compraban Más juguetitos Porque nosotros Éramos más Pobrecitos No teníamos Pues como plata Pues los traídos Del niño de Dios No eran tan Tan grandes Cierto El niño de Dios Nos podía traer Unos regalos Tan grandes No sé por qué Pero bueno No llegaban Y entonces Llegó Y en esos momentos Llegaba Y un primito Llegaba Y le regalaba A uno un juguete Y no Feliz Ay María Más feliz Que Marrano Estrenando Lazo Con ese juguetico Y a la media hora Démelo Me lo va a llevar Ya es que era prestado No era regalado Era prestado Así Muchas veces Nos pasa a nosotros Haciendo la caridad Hacemos la caridad Con intención De qué De que nos devuelvan Y tristemente Los hermanos separados Se basan de esto ¿Para qué? Para engañar la gente Y dicen En un grupo de oración No, 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 no Y los billetes De 50 mil Se me hacen En este lado Y los de 20 mil Acá Y los de 10 mil Allá Y los de 100 mil No, arriba Los de 100 mil Se hacen arriba Porque están Más cerquita Del cielo Claro Así se engañan Y la gente Y dicen Es que si usted Y entonces usted Empieza a hacer cuentas En la iglesia Si doy este billetico De 5 mil Dios esta semana Me va a devolver ¿Cuánto? 50 mil Si va a estar De 5 mil Cierto Muchos hacen Esas cuentas Pero miren La caridad Tiene que ser Una caridad Ciega Caridad ciega Y caridad ardiente No lo piense tanto Para hacer la caridad Haga la caridad Y punto ¿Y sabe qué? A mayor caridad Mayor grado De cielo Va a alcanzar usted Porque en el cielo Hay varios lugares Porque en el cielo También hay unos lugares Más cerca de Dios Que otros Es como un estadio De fútbol Hay unos lugares De preferencia De VIP De platino De no sé qué Que se inventa Una mano de cosas ¿Sí o no? Pero están más cerquita De Dios Así podemos estar Nosotros Entonces Antes de continuar Quiero que miremos Este videito Ya está listo Este es un apostolado Que hemos hecho Llevamos ya Alrededor de 5 años Cuando vinieron acá A la Sos de Amor Mariano Vino la caja Del amor Así se llamaba No sé si alguno ¿Se acuerda? Vino como la caja Del amor Entonces ellos Lo implementaban Era una cajita Que uno compraba Y esta cajita La llenaba uno De mercadito Una mano de cosas Y se las daba a ellos Y ellos la llevaban Entonces nosotros La implementamos Como lazos de amor Mariano La cogimos La cogió Pues en sí Una misionera Y nos le fuimos uniendo Como que el Señor Nos llevó para allá Yo no sé por qué El Señor me fue trayendo Inclusive este año Me dijo esa misionera Enrique Este año qué Y yo como que Sí Ah no sí Hagámosle Hagámosle Y ya le estamos haciendo Entonces quiero mostrarles Que estamos trabajando ¿Quién como Dios? Nosotros qué hacemos Nos vamos hasta este barrio Nos vamos y nos entramos Hasta la familia Y hacemos el censo Le preguntamos Cuántos viven Cuántos son Cuántos niños Todo esto Tallas de ropa Todo esto Para saber Cómo les mandamos Este aguinaldo Lo hacemos cada año Y les digo Que esto es algo magnífico Es un trabajo Complicado Pero bravo Porque miren Que son alrededor Alrededor de 250 familias Este año No fue la excepción Acuerden que el año pasado Yo les dije Que le habíamos dejado Una vasojita Al padre Y que el padre Le sacó fotocopias Y nos llenó eso Y se nos fueron Como hasta 245 cajas Este año También le dejaron Otras casas Al padre Otras hojas Y el padre También nos llenó Y ya son también Alrededor de 240 Más o menos Entonces ¿Qué pasa? Hoy hemos traído Las cajas de navidad Las hemos traído Ya hicimos la familia Ya apuntamos la familia En la cajita ¿Qué hacemos? Le ponemos la familia Le apuntamos Todos los datos Y dónde se va a entregar Esta cajita Dónde entrega usted Esta caja Simplemente usted Se la lleva para su casa Y la llena ¿La llena con qué? Con un mercadito De cosas que no sean Perecederas También Ropita Y cositas Y unos aguinalditos Que usted le quiera Regalar a esta familia Ahí están las tallas Todo La caja vale 10 mil pesos Esta cajita Nosotros la cobramos ¿Por qué? Solamente El comprar Las 250 cajas Ya se fue Lo que Se le está cobrando A usted ahí Esos 10 mil pesos Pero con estos 10 mil pesos De lo que sobra ¿Qué hacemos? Hombre Compramos mercaditos Lo que hace falta Porque nosotros Cogemos las cajitas Y las destapamos ¿Para mirar qué? Porque me han echado Ropa vieja Ropa acabada Cosas malas Cosas de segunda Piensan que es para llenar La caja Con basura Que tienen en la casa Tristemente Perdóneme Ser tan fuerte Pero esto no es para esto Es para hacer una obra De caridad grande Y hermosa Con una familia Este año Quien da con caridad Recibe con creces Cada uno de nosotros Que hemos dado Miren muchachos Les digo algo Lo que hace que yo Soy misionero Yo he visto la providencia De Dios Yo ver sobre mi familia Y sobre todas mis cosas A mí no me falta Absolutamente nada Todo lo tengo ¿Por qué? Porque trabajo Por el reino de los cielos Y cuando usted Trabaja por el reino De los cielos Dios le ayuda Y Dios le da la fortaleza Y le da la ayuda A usted y a toda su familia Entonces muchachos Siempre cuento Con la caridad de ustedes Por favor que este año No sea la excepción El año pasado Yo me quedé sorprendido ¿Por qué? Porque nos llovieron Cosas tan grandes Tantas cosas Que nos dieron Que alcanzó Para regalar A otras parroquias Y a otros lugares Yo me acuerdo Que yo a un señor Le regalé unas cositas Que llevó por allá Por Cocorná Unos jugueticos Y miren Ese señor me contaba Que esos niños No sabían Qué hacer con los carritos Con un montón De cosas que les dimos Y simplemente Bobaditas Cositas Pues miren Que es una caridad Muy grande Entonces qué pasa Acá afuera Ahora que se acabe El grupo de oración Van a estar los misioneros Afuerita vendiendo Las cajas Si usted no tiene Los diez mil pesitos Hombre No los dé No los dé Pero llévese la cajita Y ayúdenos Con esa caja Que es para ayudar A una familia En este diciembre En algo bien bonito Y bien especial Qué caridad tan bonita Usted poder Ayudar Yo sé que el año Ha sido con una crisis fuerte Y el otro Si se ve más fuerte Todavía que se viene Pero saben algo Dios nunca nos abandona Cuánto se necesitaría Para alimentar A todos los pajaritos Del mundo Muchísima plata Ni toda la plata suya Ni la mía Ni la de todos Alcanzaría para alimentarlos Y Dios los alimenta a ellos Y nosotros somos más Que esos pajaritos Pero Dios se vale De nosotros Que tenemos Para los que no tienen Ayudarles Y para darles Por eso Qué alegría Que contar con ustedes Si no tiene No se preocupe Pero saben algo Madre Teresa de Calcuta Decía No hay nadie tan pobre Tan pobre Que no tenga algo para dar Puedes dar una sonrisa Y eso puede ayudar más Que cualquier otra cosa Que regalar una caja Con un montón de bicicletas Y unas cosas amarradas Pero a regañadientes Que muchas veces Nos tocaba llamar a la gente Porque tenía la cajita Y llegaban y nos la tiraban allá Así Es que así es de fuerte Hacer caridad Y supuestamente En grupo de oración Y personas de oración ¿Por qué? Porque no sabemos hacer caridad ¿Por qué? Tenemos que ir aprendiendo Y si el Señor me puso a esto Para enseñarles a ustedes Y a mí también Para que aprendamos a hacer caridad Hay que hacerlo Hasta que Dios nos tenga Vivos Y hasta que tengamos Fuerzas para luchar por esto A mí no me da pena pedir Para las cosas de Dios Me da pena pedir para mí A mí me da hasta pena Decirle a alguien Arrímame al metro A mí me da vergüenza Pero para pedir Para las cosas de Dios Qué pena con ustedes Pero es que es para Dios Y Dios algún día Me va a recompensar esto ¿Quién como Dios? Los que quieran colaborarnos Que es que Enrique Yo no tengo Pero yo quiero ayudarles Se van con nosotros Les decimos Dónde lo estamos haciendo Dónde la vamos a organizar Las cajas Cómo las hacemos Es que nos toca sacar las cajas Mirar que si tengan Todo el alimentico necesario El mercadito Las cositas Los detallitos Hay gente que nos dona ropa Hay gente que nos dona Jugueticos Hay gente que nos dona Mercado Hay gente que nos dona De todo Y saben qué Con esto Ayudamos a todas las familias ¿Por qué? La unión hace la fuerza La unión hace la fuerza Con la ayuda suya Y la suya Y la suya Y la suya Podemos ayudar a todos Y por eso es tan importante La caridad Si tuviéramos una caridad ardiente Daríamos sin esperar Nada a cambio Y cuando damos Sin esperar nada a cambio Todos haríamos lo mismo Y este mundo sería diferente Porque uno de los frutos De la caridad Es la paz La paz Porque hacer caridad Da paz en el corazón Y tranquilidad ¿Quién como Dios? Bueno para que no se nos vaya El grupo de oración Simplemente Tenía muchísimas cosas Para hablarles Y para decirles Pero miren les digo algo El tiempo es corto Y hay que aprovecharlo Pero yo también A mí me gusta Que lo aprovechemos Y que podamos hacer Una oración con el Señor Y que Él nos hable Que no sea tanto Enrique Sino que sea el mismo Dios El que nos hable al corazón ¿Qué de este evangelio Que podemos sacar? Nos dice que El que persevere Hasta el final Se salvará El que persevere ¿Pero en qué? En la caridad El que persevere En la caridad Uno hace caridad un día Y ya el otro día Y ya el otro día No se acuerda Cuando la caridad Hay que hacerla todos los días Con los hermanos En la casa Hay que ser caritativo Prestarle las cosas Con el vecino Hablarle al vecino Prestarle las cosas Ayudarle Eso es caridad Pero una caridad Constante Y verdadera Miren Vemos el ejemplo Del Papa Francisco Y uno dice Este Papa Nos enseña Y nos habla tantas cosas Pero también las practica Y las dice Y uno por ahí ve Que entonces Que se llevó unos presos Para la casa De no sé quién Santa Marta No sé qué Y se fue para allá Y uno dice Dios mío Y este Papa ¿Cómo hace para hacer Tanta caridad? ¿Por qué? Porque hay en su corazón Un deseo y un anhelo De caridad Eso es lo que le vamos a pedir En esta noche al Señor Para que nos ayude Que no lo pensemos tanto Uno muchas veces Piensa la caridad Claro hay que pensarlo Porque la situación económica No está fácil Está complicada Pero saben algo A veces es necesario Pensarlo y listo Miren En la quermés Por allá un señor Llegó y dijo Miren ¿Saben qué? Les voy a donar Veinte millones de pesos Es que ustedes No sé qué tienen Pero con la forma de trabajar Yo no sé Me tocaron el corazón Dios me tocó el corazón Así es de fuerte eso Y uno queda sorprendido ¿Por qué? Porque así son las cosas de Dios ¿Quién como Dios? Te invito para que De rodillas Sentado Como quieras Como quieras hacer esta oración Le vamos a pedir al Señor Y vamos a hablar con el Señor En esta noche En el nombre del Padre El Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito para que En estos momentos Comiences a pensar En tus falencias ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Como sea No sé si es espiritualmente O físicamente Piensa en lo que A ti hace falta Muchos pensarán No me un carrito Una casa Una licuadora Una nevera Una lavadora Me hace falta Me hace falta Amor Me hace falta Un empleo mejor Me hace falta Tener más platica Me hace falta Tantas cosas Que el ser humano Puede pensar Y puede decir Que me hacen falta Tantas cosas No sé que pienses tú En estos momentos Y que hables con el Señor Te invito para que Pienses en esta noche Aquí estamos Enfrente del sagrario Porque aquí está Jesús En este pedacito de pan En estas hostias Pero aquí también Hay algo Que mira en nuestros ojos Que es algo magnífico Y es este Milagroso de Buga Este Cristo milagroso A mí me ha hecho Millones de milagros Todos los días Es el Cristo milagroso Que se le aparece A una indiecita Que en una obra De caridad Que ella hizo Porque ella quería Comprarse un cristico Y ya había reunido La platica Esforzándose Pero saben algo Vio a alguien Que lo metió A la cárcel Y que con esa platica Él ya lo podía sacar Y lo sacó Dios en su infinita caridad Porque no se deja Ganar en generosidad Dejó bajar Por ese arroyuelo Por ese río Un Cristo hermoso Este mismo Cristo Esta indiecita Lo cogió en sus manos Con la alegría más grande Se lo llevó Para su casa Le puso flores Le puso un altar Le puso velitas Y la sorpresa Volverte a esa persona Pídele al Señor Las almas por sacarlas adelante Sobre una caridad Una caridad esperando algo Cristo para ti Un tiempo de oración Le pides Él quiere ayudarte Nosotros lo donaste En el mundo Señor Y que sea sanado Y que sea sanado Si está en su casa Hablemos Y que sea sanado Hablemosle a él Es lo que sea sanado Y que sea sanado Mucho es lo que ha pagado Es difícil Y para mí imposible Y para mí imposible Y para mí imposible Paso para ti Y que sea sanado Tu amor Y que sea sanado No quiero Y mis ojos pueden verte todo lo que hay en mí Y no espero más Que amarte siempre Soy que te conozco, que he decidido seguirte, no estoy muerto para el mundo, que es vivo en ti. Y por tu amor todo lo hace hermoso, aun cuando en tu espinas camino, es un dolor tan dulce, tan profundo, es una herida en el corazón, es que tu amor todo lo hace hermoso, aun cuando en tu espinas camino, es un dolor tan dulce, tan profundo, es una herida en el corazón, es que tu amor todo lo hace hermoso, aun cuando en tu espinas camino, es un dolor tan dulce, tan profundo, es una herida en el corazón, tu amor todo lo hace hermoso, y es que tu amor todo lo hace hermoso, aun cuando en tu espinas camino, es un dolor tan dulce, tan profundo, es una herida en el corazón, es una herida en el corazón, tu amor, nuevamente todos con el corazón, es que tu amor todo lo hace hermoso, es que tu amor todo lo hace hermoso, aun cuando en tu espinas camino, es un dolor tan dulce, tan profundo, es una herida en el corazón, es una herida en el corazón, Es una herida en el corazón, tu amor Pídele al Señor en esta noche que acreciente tu caridad en el corazón Que tengas tanta caridad que seas capaz de perdonar a la persona que te ha ofendido Pídele al Señor en esta noche que te dé caridad ardiente en tu interior Que cuando veas a alguien necesitado no lo mires por encima del hombro Lo patees o lo estrujes o le pases por otra parte para no mirarlo Sino que en él mires a Cristo, mira a Cristo en todas las personas En los más pequeños, más todavía, mira el santo de este día Que simplemente cuando vio, cuando vio a este méndigo Partió su capa y se la dio, le dio la mitad de la capa a esta persona Y por la noche se le aparece Cristo arropado con esta misma capa Y esta persona se asusta y dice Dios mío que es esto En todos está Cristo, por eso hay que hacer caridad Y nada mayor, no hay caridad más grande que perdonar Dale el perdón a esa persona que lo necesita A tu hermano, a tu primo, a tu esposa, a tu hermano A la persona que está a tu lado, dale el perdón Esta es la caridad más grande Tercero el acto de caridad más grande que existe Y es la oración El orar por nuestros hermanos necesitados Yo sé que cada uno de nosotros tenemos familiares Con necesidades y nos olvidamos de ellos Aguantando hambre Yo sé que tenemos familiares de esta magnitud Sea hambre espiritual o hambre corporal Pero están aguantando hambre Por eso tomémonos de las manos Vamos a ser este Padre nuestro Y vamos a dilatar el corazón de Cristo en esta noche Vamos a tocar el corazón de Cristo en esta noche Tomémonos de las manos Pidámosle al Señor Pidámosle al Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Así en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos como perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Y a nuestra Madre del Cielo Dios es el de María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita entre las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Pregadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Inclinando nuestra cabeza decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios?